Hola familia, soy Cintia Ayala, aquí ando con la perrita aquí atrás y he de jugar, es que como dicen que a los perritos le quedan 30 minutos para que jueguen, para que se cansen, para que dejen de molestar, entonces ella... Ay, aquí estoy con ella, miren, allá va, allá viene, y aquí estoy con ella, que me deja, dijo, tengo que, tengo que tirarle su juguetillo para que se canse y ya no me esté fregando, porque hija, aquí hay que hacer con ella, miren pues, aquí está, Ay, esto cuesta un poquito, porque hay que hacer ejercicio ella y hago ejercicio yo, es lo bueno, miren, ay, si, qué tremenda, a ver, a ver, miren, quiere que le quite el juguete, pero lo tiene agarrado, Ay, hombre, qué barbaridad con ella, miren, ya se fue, ay, aquí estoy, está haciendo un frillito, Está haciendo frío, Dios mío, está terrible este, este clima, ay, Dios, aquí está la comida, está terrible, ahí viene, ya se cansó, está tomando agua, ay, no, qué terrible, esto está helado, helado, vamos a meter mejor, tal vez ella quiera venir, Ay, ay, no sé, ahí te vas a quedar o qué, ahí se va a quedar, aquí, ahí se queda, entonces no quiere entrar, ay, no, aquí ando muchachos, Familias, familias limpiando, miren, haciendo un poquito de, de limpieza, ya mi cocina, yo ya la moví, de su lugar, donde estaba, atrapé, atrapé, ya allá atrás, y la volví a acomodar, Ahorita, ahorita, pues, me voy a lavar las manos, porque, he estado tocando allá, el juguete de la perrita, Ay, y pues, voy a limpiar ahorita mi mesa, mi mesa que tengo acá en la cocina, Ay, no, aquí en esta casa no siempre se cocina, porque también hay que limpiar, hay que limpiar nuestros muebles, no siempre uno tiene que estar en la cocinada, pero bueno, siempre, siempre estamos en el pendiente, haciendo de todo un poco, Miren, aquí tengo yo, esta mesa, ya me la han visto, aquí la tengo ahorita, y yo la voy a limpiar con este líquido, Este líquido, buenísimo, es buenísimo para, para este tipo de, comedores, de vidrio, Entonces, aquí la, la voy a, la voy a destapar, y les voy a enseñar, Quedan en los comedores, los vidrios muy, muy bonitos, Yo con este, limpio, con este, este es el que yo utilizo, para la limpieza, Y aquí, pues, ahora le pongo, El rocío, Ahí está, ya le puse, Entonces, ahorita, con el, Yo aquí tengo estas servilletas, estas servilletas, son de las, Que venden en el Costco, Estas son buenas, para, cuando tú limpias tu, tu comedor, si tienes un comedor de vidrio, Esta te sirve, Miren, aquí anda, Moviéndome, por todos lados, Porque si, Hay que limpiar, Ya limpio esto, pues ya, Ya es un avance más, Y queda muy, muy bonito, Quedan muy bien, Los vidrios bien limpios, Nomás tienen que estar observando, así, de otro ángulo, Para ver si, Si le quitaron bien las, Si le quitaron bien las, Lo sucio, el polvo, Yo a veces las pongo así, hasta lo observando, Porque, Tú la limpias, Pero de todas maneras, A veces como que le dejas, Le dejas uno, Unos que otros pedacitos ahí, Que, Según le pasaste, Y no lo limpiaste bien, Pero miren, Si, ahí me quedó, Ahí me quedó, Si quedó bien, Quedó muy bien, Pues yo aquí tengo mis, Tapetitos, Estos tapetitos, Son los que yo le pongo, A ver, A mi comedor, Imagínense que estos tapetes, Yo los tengo de mucho, Mucho tiempo, Quizás tendrán como unos, Once, Once años, Yo creo, En aquellos entonces, Cuando todo era más barato, Saben donde yo los compré, En la 99, Los compré yo, Miren, En la 99, Yo ahorita, Yo los sacudiendo, Los estoy, Porque ya los he limpiado, Ya los lavé, Ya solo los estoy, Aquí sacudiendo, En aquellos entonces, Yo los compré, A 99, Y este material, Buenísimo, Hoy ya lo encontramos, De este tipo de material, Hoy todo, Todo se acabó, Ya lo que, Lo que están haciendo ahorita, De las cosas, De los productos, Que están tirando, Nuevos, Ya todo se acabó, Ya no hay, Este, Ya no están, Estos materiales, Ya no, Yo no sé, Ya con estas crisis, Pues todo está cambiando, ¿Verdad? Entonces, Miren cuánto tiempo tienen, Y aquí siguen todavía, Aquí siguen todavía, Mis pacientes, Ya quedó, Mi mesa bien limpia, A ver, Vamos a entrar, La perrita, Aquí hay anda, Ahí anda la perrita, Quiso entrar un ratito, Así me quedó mi comedor, Entonces yo tengo, Allí, Les voy a enseñar, En mi garage, Yo tengo, Un adorno, Que yo lo compré, Y pues, Exactamente, Para ponerlo acá, En lo que es mi mesa, Ahorita les enseño, Y a mí me gusta tanto, Este, Este adornito, Ahorita se los enseño, Me gusta mucho, Porque, Casi no, No hay de este tipo de adorno, Casi no hay, Y yo ya le puse acá, Miren, Unos dulces, Yo ya lo tengo aquí listo, Prácticamente, Solo de ponerlo en mi mesa, Es un pescado, Fíjense que, Yo ya no he encontrado, Este tipo de adornos, Ay, A mí me gusta mucho, Y me gusta, Porque le puedo poner ahí, Cualquier adornito, Que yo quiera, Yo le pongo dulces, Porque, Siento que, Es mucho mejor, Y, Luego los dulces, Pues son de colores, Como que le da, Se ve mejor, Así queda, Ahí está mi mesa, Esta es la mesa, Que yo tengo, Acá, En lo que es mi cocina, Es el desayunador, Que yo tengo, Acá en mi cocina, Ese pescadito, Ahí está, Miren, Lo compré, En el Ross, Hace algunos días, Y, Me costó como unos, 25 dólares, Ya ven que ahorita, Todo está caro, Ahorita pues, Va a buscar también, Ya como que, Doblaron los precios, Ya casi no se encuentran, Tan bajo los precios, De las cosas, Tan, Se ha puesto muy caro, No sé que está pasando, Pero, Todo, Todo está subiendo, Bueno, Así quedó mi mesa, Limpia, Mi cocina, Tengo que acomodarle aquí, Un poquito, Nada más, Voy a limpiar acá, Estas cosas, Voy a ahorita, Poner una sopa, De, De lentejas, Porque está, El clima, Un poquito, Frillito, Y aquí estamos, Ya lavé mis platos, Ahí están mis platos, Y bueno, Aquí vamos a seguir, Siempre, Enseñándoles, Todo lo que es, Mi rutina, De mi día a día, Les agradezco, Mucho por ver, Y por favor, Suscríbanse, A mi canal, Aquí vamos a estar, Siempre enseñándoles, De todo un poco, En esta casa, Ya sea de cocina, Ya sea de limpieza, O, O lo que, O todo lo que, De todo lo que tenemos acá, Hasta la perrita, Ahí anda, Miren, Ahí está, Ay, Como friega, Esta perrita, Yo creo que quiere ir a jugar, Otra vez, Bueno, Entonces, Los dejo familia, Y se cuidan, Por favor, Hasta luego, Bye, Gracias.